Hola a todos, el día de hoy haremos un tutorial de maquillaje donde les enseñaré cómo cubrir cualquier tipo de hematoma causado por un golpe. Asegúrate de haber aplicado hielo en la zona para reducir la hinchazón. Para los moretones lo ideal es un corrector en tono amarillo o naranja. Aplica el corrector sobre el área del moretón. Aplica una base que coincida con tu tono de piel, cubriendo tanto el corrector como el área alrededor de la zona afectada. Recuerda que lo más importante es sentirte cómoda y no aplicar demasiada presión en la zona lesionada. Espero que todos estos tips te hayan sido útiles y logres un acabado natural. No es normal, es violencia.